Y continuamos, como os decía al principio del programa, ahora para recibir a nuestra amiga María Ángeles Saiz, bienvenida un día más. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a vosotros por admitirme en la casa. Ya sabes que es también tu casa, María Ángeles. Bueno, ¿cómo ha ido el verano? ¿Cómo está yendo? ¿Todavía nos queda...? El verano ha ido, ha ido, pasando, pasando. Y ahora ya vamos a dar comienzo a lo que es ya, ya, la salida. Porque el verano es muy complicado, la gente veranea, la gente no está, entonces haces unas actuaciones para aquí y para allá, un poco para aquí y para allá. Es ahora cuando damos el salto y ya espero que esté todo el mundo, o bueno, o gran parte de ellos. Bueno, seguramente ahora ya con septiembre la gente se va reincorporando y se va reenganchando a otras actividades. Pero bueno, tampoco te puedes quejar, María Ángeles, porque hemos tenido un verano bastante movidito, empezando ya allí por aquello de San Pedro, con todas las actuaciones y también como pregonera. Sí, sí, claro. Que además nos recuerdas cada vez que vienes por esta casa lo bien que te han acogido, ¿verdad? Y la gente, el reconocimiento que te tiene por la calle. Bueno, yo, para mí ha sido esto, es la experiencia de mi vida más increíble, ¿no? Lo del pregón. Porque, como ya lo he dicho tantas veces, yo lo de pregón, por unas circunstancias o por otras, yo jamás había dado importancia al pregón, ni al pregonero ni a la pregonera, ¿no? Y entonces yo este año me he dado cuenta de que el pregonero es alguien importante para los ciudadanos, ¿no? O por lo menos ha sido mi caso. No sé si todos los casos son igual, pero ha sido una experiencia que creo que va a ser la experiencia más grande que he tenido, ¿no? A nivel profesional. Pero es a nivel de público hacia mí, no que yo me sintiera en ese momento alguien importante en el balcón, no, 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 es al contrario, es todo el público hacia mí. Yo sigo teniendo todavía las felicitaciones y las enhorabuenas y muchas cosas. Sigo siendo pregonera, o sea, que es que es increíble, porque hay cosas que son en un momento dado y va, ya han pasado la historia, ¿no? No, 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 no han pasado la historia todavía. Bueno, es que todavía hasta el año que viene sigue siendo la pregonera de estas fiestas, por lo menos. Ya, pero que es que es increíble que la gente, porque no me han visto, porque se marcharon nada más para San Pedro y empieza a venir la gente, y otra vez estoy otra vez en el mismo, ahí, bueno, yo sigo dando las gracias en este caso al alcalde por elegirme para algo que jamás había pensado que tenía el, ese, no sé, es que no tengo la palabra para decir el impacto que eso para mí está llevando todavía. Y aquello fue en junio y todavía estamos viviendo las secuelas de aquello de lo que fue. Sí, yo no sabía, tengo ganas de estar con gente que han sido pregoneros para que me dé, no para preguntarles, oye, te felicitaron mucho, no, sino para decir, ¿qué fue para ti aquello de ser pregonero? ¿No? Porque para mí... Tendréis que hacer una quedada los pregoneros. Sí, pero la cosa es que a los dos pregoneros con los que estuve en estas fiestas de San Pedro un día, les pregunté así simplemente, o sea, oye, ¿qué fue para vosotros? No, pues sí, muy bonito, subir al balcón, pero se ve que después no... Yo creo que esto lo hace la tele, el ser, el haber sido pregonera de una forma diferente es el que me conoce la gente a través de la televisión y tal, y entonces se atreven más a acercarse a mí, es que no me lo explico. Bueno, y también yo creo que eres una persona muy querida y también haces muchísimas actividades que tienen que ver con la ciudad. Pues no lo sé, no lo sé, pero de todas las personas solo tengo que dar las gracias a todo el público, que todavía me sigue diciendo la pregonera, ¿no? Y dándome el... y pienso, todavía la gente que falta de llegar a la ciudad, si esto va a seguir así, resulta que Eulogio ya había empezado a salir a la calle conmigo, pero otra vez se niega, porque dice, pero si te pierdo. Eulogio es un marido para quien no sepa, porque hablábamos en familia ya, pero claro, así es, te lo dice, claro, dice, no, no, es que no puedo ir contigo porque te paras cada dos por tres. Sí, 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 y habíamos empezado ya a salir juntos, pero otra vez se han llegado, lo cual no sé si es bueno o malo, pero para mí es buenísimo, claro. Bueno, hablábamos del verano, de esos acontecimientos que tuvieron lugar en junio, pero también sin duda esa fiesta que fue un poco también la última también que preparaste, desde la asociación en el mes de julio, como eran las lavanderas, esa fiesta en honor a los oficios antiguos tan queridos y que siempre congregan a tanta gente, ¿verdad María Ángeles? Sí, 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 parece mentira, pero la admiración que tiene la gente por ese trabajo que hacemos es muy halagador, porque aunque miras así hacia arriba y dices, va, pues en total hay cuatro, pero son cuatro, como digo siempre, como no tiene un principio ni un final, la gente pasa, se queda un rato, vuelven, no es un espectáculo que dices, sé que va a durar una hora, porque tampoco sabes lo que va a durar, si poco mucho o nada. O sea, fíjate que este año ha sido curioso, porque cuando al viernes siguiente, cuando fueron a ensayar, me dicen, oye, pero ¿sabes que este año no hemos bailado en el río? Digo, ah, pues no, no me di cuenta. Digo, si no tuvimos tiempo, entre una cosa y otra cosa, o sea, no, como esto surge, todo va surgiendo, según estamos allí y eso, sí, sí, lo del río, ya guardé todo, ya terminé, sí. Y ya tienes la lana para el año siguiente también, claro. Sí, también, sí, todo está encima de, la lana toda está encima de la escayola, sí. Así quitamos ruidos a los vecinos. Claro, pero también, continuando con las fiestas, con estas celebraciones, tenemos una próximamente esta semana también para cerrar lo que es el mes de agosto, si en julio lo cierran las lavanderas, ahora agosto lo cierran la calle. La fiesta de Teresa Jornet, pues bueno, no todas las calles pueden celebrar la fiesta sin pensar cuándo llega la fiesta, sino que la ven en el calendario, ¿no? Santa Teresa Jornet, 26 de agosto. Ah, ah, sí, ya llega la fiesta. Pues ya llega la fiesta. El viernes lo celebramos allí en la calle de Teresa Jornet, lo celebramos pues haciendo bailes, los de la academia, el centro que hay allí de Sede Paz, que... Sera Vás, que sí. Danzas orientales. Sí, con su danza del vientre, que a la gente le encanta, iban allí y tal, a verles. Por ejemplo, la cafetería que hay allí, que da vida a la calle, ¿no? Como ese... es ese pizzería... Bahía. Bahía, eso, Bahía. Que son súper, bueno, colaboradores, allí sacan pizzas y sacan bebida para la mesa que ponemos, o sea, que se unen a la fiesta, nosotros que también, que bueno, yo no sabía lo que había hecho el año pasado, pero he tenido petición de sopar de ajo, que dicen que es que estaban impresionantes, y ya me lo han dicho, digo, bueno, ah, bueno, pues bien, al sopar de ajo, pues nunca me quedan igual, porque no sé lo que eché el año pasado, porque no sé lo que echaré este año, pero oye, a ver si... Es que no hay fiesta de María Ángeles sin comida tradicional, porque siempre hay alguna, entonces, es normal que no te acuerdes lo que has hecho en la última, pero claro, la gente, si la ha gustado... No, he comprobado por las fotografías, yo digo, que hice sopar de ajo, y digo, en verano, y resulta que por las fotografías he visto que está el puchero de las sopar de ajo, y las cazuelas y la gente comiendo, digo, ah, pues bueno, ya de sopar de ajo, y eso, y bueno, y cositas puestas, y luego que hay vecinos encantadores, porque la fiesta es vecinal, invitamos a todo el mundo que quiera ir, pero bueno, no es la fiesta de un barrio, es la fiesta de una calle, ¿no? Y entonces está invitado a todo el mundo que quiera ir, y los vecinos, pues también hay algunos que bajan cosas y tal, sí. Y además también cantáis, bailáis, amenazáis. Cantamos, bailamos, sí, o sea, uy, y este año he hecho una... he preparado una cosa diferente. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué vamos a tener este año? Este año he preparado para decorar, pues tenía las fotografías que tenemos de la ciudad y tal, y el otro día limpiando el polvo, digo, uy, pero qué cosas, en un año, cómo ha cambiado la ciudad, ¿no? Pues establecimientos, que hicimos un año el concurso de fotografías de escaparates, y resulta que, digo, pues estos establecimientos ya han cerrado, o sea, y han cambiado y tal, y en un año o en unos años cambian, y entonces he preparado allí para colgar un montón de fotografías, ya lo tengo puesto, nada más ya, plas, para ir ese día y colgarlo. También va a estar la calle, va a estar... La foto de la calle, de antes y después, porque esa calle también, de hecho... Sí, también ha tenido, claro, mientras que estuvo en obras, que no pudimos celebrarlo. Claro, porque hubo un año que no se pude celebrar porque estaba en obras, o sea, que esa calle también, aunque es muy nueva, también ha cambiado. También ha cambiado. Pero eso lo tenéis más vosotros, porque ese año fuisteis y lo recogisteis del... ¿Por qué no hacíamos la fiesta, no? Pero yo fotografías de la obra no tengo, mira qué pena. ¿Ves tú? Pero tengo del centro de la ciudad, o sea, y de jardines y del río, pero no personalizo con fotografías del grupo. O sea, sí son del grupo, pero no de nuestras actuaciones, sino de los concursos, diferentes concursos que hacemos, pues por ejemplo, de puertas o de edificios, detalles, de fuentes, o sea, que va a ser bonito para la gente. Claro, es que ese concurso de fotografía que hacéis... En la Semana Cultural. En la Semana Cultural, ¿cuándo es? Eso es en... siempre ha sido en noviembre, en noviembre, antes de Navidad, eso es. Y que la gente siempre participa, o sea, que alguno de los que habéis sacado alguna de estas fotos... Ahí no es la impresionante, si estás o mías, ¿no? Podéis ir a verlo, porque ha sido como una exposición al aire libre. Sí, no, no, ¿cómo no? Es. Es, sí, 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 sí. Entonces, bueno, estamos hablando, pero no estamos diciendo qué día, o sí que lo hemos dicho. Hemos dicho que es el viernes 26, lo que pasa es que nos falta decir la hora para que la gente tome nota en su casa y vaya ya. Pues a partir de las seis y media de la tarde pueden ir, las mesas estarán puestas para los que queráis llevar, pues eso, unas galletas o un bizcocho que habéis hecho o unas patatas fritas, ahí está la mesa para que todos vayamos dejando cosas. Agua, Coca-Cola, algo fresquito, que solamente hay que tener más acercador. Claro, lo que se quiera. Allí van a estar las mesas con su mantel, que la fiesta no es que seamos nosotros los protagonistas, los protagonistas es la calle, ¿no? Lo que pasa que como yo tengo mesas, pues soy yo la que voy a poner las mesas, ¿no? Y cada uno puede poner lo que le dé la gana encima de la mesa. Admitido está. Y luego lo comemos entre todos los que vayan. Claro. Oye, y así ya pasamos la jornada de viernes. Digo pasamos porque nosotros, María Ángeles, sabes que no nos vamos a perder, como ningún año. Como ningún año, claro. Incluso el año que no se hizo también estuvimos. También estuvisteis, por eso lo he dicho, a cogerlo y vosotros sois los que tenéis las tomas con los andamios, ¿no? El por qué no se hizo. Eso es. Aquí lo tenemos todo ya, o sea, María Ángeles, no nos perdemos una. Vamos a recordar, porque a la gente le parecerá muy curioso, por qué se celebra la fiesta de una calle. Pero es claro, Teresa Jornet fue una persona importante. Importante, claro. Fue la fundadora de los... Bueno, allí coincide que está, y por eso lleva el nombre, la residencia de Teresa Jornet, pero no solo en Burgos, sino en muchos sitios, ¿no? Fundó residencias para gente necesitada y tal, ¿no? Ya no sucede eso, es una residencia en la cual hay que pagar, como en todas. También me parece que siguen teniendo gente recogida, pero ya es la mínima, ¿no? Y celebramos la calle porque... Pues por eso, que no todas las calles se pueden celebrar. Porque sí, hay calles que dirías, San Pedro y San Felices, pero es un barrio, no es una calle determinada, ¿no? Pero son nombres de personas, lo normal, no así que suceda, ¿no? Entonces, va, me entró la vena y dije, ah, mira, si podemos celebrar con el nombre de la calle, que vienen todos los calendarios. Oye, yo aprovechando, y dije eso. La pena es que, claro, en la fecha que cae todavía la gente no ha venido de los pueblos y tal, pero es que no importa. Si somos cuatro, cuatro somos. Yo siempre digo que la gente importante es la que está. La que no ha venido, ellos se lo pierden, ¿no? Desde un primer momento los vecinos la cogieron bien, ¿verdad? Sí, los pocos vecinos, ya digo que... Porque quise poner unos carteles el primer año dentro de los portales, ¿no? Para llamamiento de vecinos. Llamaba a los timbres, no contestaba a nadie, digo, bueno, pues lo pongo fuera. Y es que hay poquísima gente, ¿no? Pero no importa. Entre que unos que van, otros que son, que vienen, y otros que se enteran a través vuestro de que la fiesta es este día, el viernes, pues bueno, allí nos juntaremos un grupo de personas a celebrar una fiesta en la calle. Una calle que además está en un barrio, por decirlo, nuevo, es de expansión nueva más o menos, pero que poco a poco ha ido cogiendo ese color con esos comercios, con esas asociaciones y todo eso, y la verdad que es una calle bastante animada y que tiene bastante vida. Después, además, es que es una calle que se ha hecho importante, es importante porque tiene, si vas por la calle Vitoria, es directa a salir a la estación de trenes, o sea que por lo cual no es una calle entre calles, es una calle que tiene una salida general, ¿no? Desde la calle Vitoria hasta la estación de trenes, fíjate. O sea que es una calle chula. Claro, y además tenéis también vosotros allí una de las sedes. ¿Cuánto tiempo lleváis con la sede allí, María Ángeles? Pues no sé, siete años o así, es que el tiempo pasa rápido. Cuatro y cuatro, ocho, pues a lo mejor ya son diez años. Diez años. Sí, a lo mejor sí. Sí, sí. Lo que pasa es que a mí es que lo de los años se me pasan así como volando, ¿no? Dice que a los niños los años se les hace largo, a la gente joven también. Y cuando se pasa ya de cierta edad, los años pasan volando, ya no les noto, ya pasan. Les dejo además que pasen para que no se queden en mí, porque si les se quedan en mí, pues lo comen un poco mal. Y eso, pues que quedáis todos invitados a ir el viernes a partir de las seis y media de la tarde, pues a disfrutar con nosotros y admitimos lo que llevéis. Si no lleváis nada, admitimos vuestra presencia. Si queréis llevar algo, vuestra presencia con vuestro platito de algo o vuestra bolsa de algo. Pero ya digo, lo importante es la presencia de todos los que vayáis. ¿Hasta qué hora se va a alargar más o menos la fiesta? Bueno, pues a lo mejor, pues mira, que si bailamos unos, que si bailan los otros, que si no sé qué, pues, y luego que si empezamos a merendar, pues a lo mejor cuando empecemos a merendar son las ocho de la tarde. O sea que, y si hay animación, pues nos podemos quedar allí, oye, se pone una música de baile y podemos echar un bailecillo. Se baila un paso doble o un... Ahora que se lleva la bachata o esos bailes, ¿no? Sí, se llevan, se llevan. No, pues yo no, una bachata, es que no sé lo que es. Una jota. No, no, pero se puede bailar bailes de salón en la calle, hacemos la calle que es el salón. Claro. Además, es, yo, vamos, lo desconozco, pero yo creo que es la única fiesta que se hace de una calle en Burgos, ¿no? Pues así probablemente de una calle, calle, calle es la única. Pero es que esto, o sea, yo sí que lo conozco igual de otros sitios, como de Madrid, ¿no? Se hace la fiesta de la calle San Jorge Juan, cuando llega, la noche de San Juan, así, pero sí que es cierto que aquí en Burgos solo se hace la de Teresa Jornet. Sí, se hacen fiestas de barrio, pero no de calle. Y esta, yo creo que es la única fiesta de calle que se hace. Cuando le contaste al alcalde esta iniciativa de que querías hacerlo, ¿cómo la acogió? Pues el primer año se presentó, mira, Carolina Blasco, que estaba en ese momento haciendo las veces de alcaldesa. En funciones, claro, porque era en agosto. Sí, entonces, al siguiente año estuvo, no me acuerdo, no me acuerdo quién estuvo o no estuvo nadie, no sé, no lo sé. O sea, porque como a unas cosas van y a otras no van, pues bueno, tampoco es una fiesta importante de mucho público para que tenga que acudir. Yo sí invito a todo el mundo para que, si quieren ir y asomarse un rato, pues para ver lo que es la fiesta de la calle. Pero Carolina me acuerdo que dijo, pues para ser la primera vez y tal, o sea, le pareció algo muy original, ¿no? No puede parecer lo de la fiesta de la calle, pero bueno, ahí se queda, no hay más que eso, que hay que pasarlo bien. Y además vamos ya por el tercer año. Claro, el tercer año sería el cuarto, pero como un año lo tuvimos que suspender, sí. Bueno, no pasa nada, también se ha ido haciendo y lo que importa es la tradición y que se vaya acogiendo. Y se vaya expandiendo, es como todas las fiestas que vas haciendo. Claro, que empiezas poco a poco y bueno, va creciendo, ¿no? Ahí sería bonito porque está también el centro de México, pues que sumar a ello, pero el primer año les puso el cartel y no sé de dónde fue el cartel porque no hicieron mención de nada. También tienen local los jamones, pero como lo tienen de almacén, pues tampoco se suman a ello. Aunque les pongas el cartel en la puerta, pues tampoco van. Pero bueno, lo importante son los que nos sumamos a la fiesta. Los que no se suman a ella, ellos se lo pierden. Y todo el público que vayáis, pues bien acogido vais a estar allí. Y que lo tenéis fácil, porque desde cualquier punto de la ciudad se coge el autobús y te lleva, o sea, tenemos cada cuarto de hora y un autobús, o sea, o bien por la carretera Poza o bien por la parte del río, porque como van a la estación, pues tenemos cada cuarto de hora y un autobús para ir, o sea, que no es ningún problema. Sí, y de Gamonal también pilla cerca, tampoco muy limpia, muy lejos. Además, seguramente que el viernes va a ser bueno. Esta semana dan bastante calor, esperemos que no de más. Que no de más. Bueno, a las seis y media se está bien. También es una calle con muchos árboles. Sí, es verdad. Tiene toda la hilera de la calle, tiene árboles a la derecha y a la izquierda, o sea, que también está bien para tener sombra. Y luego en aquella zona tenemos, si hace calor, tenemos ventiladores naturales, porque en esa zona están todos los aires de la ciudad. Sí, es verdad. Sí, sí. Confluyen ahí diferentes calles, hay corriente, claro, pero bueno, en estos días de verano se agradece y todo. Bien, 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 bien. Eso sí, hay que recordar que se lleven una chaquetilla, porque aquí en Uruguay hay que llevársela por si acaso, por si se alarga la noche, ¿verdad? Y además, si no es un día, por ejemplo, hoy, pues ya digo, hoy esos aires que hacen allí son muy buenos, pero si hace un poquito malo, pues hace mucho aire. Sí, hay que llevarse la chaqueta por si acaso. Más allá del viernes, María Ángeles, con esta fiesta de colofón final para agosto, ya nos metemos en temporada, empieza septiembre. Sí, bueno, antes tenemos el domingo, tenemos el viernes eso, y el domingo tenemos que vamos al pueblo de iglesias. Ah, sí, a las fiestas. O sea, a las fiestas, y ya es el último pueblo que hacemos de verano, el de iglesias, y después ya empiezan enseguida las fiestas de, empieza el curso, y luego pues ya empezamos con las fiestas de la Casa de Cantabria, tenemos lo de, que es la semana del Alzheimer, en septiembre también, no sé qué día cae, pues también tenemos actuación para los de Alzheimer, luego ya es seguido todo, luego seguido, bueno, seguido es siempre, pero bueno. Luego ya nos metemos en Navidad, con el concurso, y con todo, las actuaciones. Y otra vez volvemos. Lo que necesitamos es que os animéis a ir a bailar, o sea, porque ya a primeros de septiembre ya empiezan los colegios, y bueno, los que son niños pequeños les podéis llevar, como siempre digo, a que vayan probando un día sí, otro día no, tanto a la sede de La Llana, como a la de Teresa Jornet, para ver si sí que quieren, porque nunca hay que obligar, a los niños solo hay que obligarles a ir al colegio, y las actividades, pues primero hay que probar a ver si les gustan, ¿no? Y luego, pues las chicas, estas chicas, y estos chicos, que se necesitan chicas y chicos para bailar, y que es muy bonito, porque el folclore es una de las actividades que una vez que te metes se enganchan, porque conoces muchas fiestas de la ciudad, conoces costumbres, tradiciones, es otra, cada actividad tiene un carácter, ¿no? Y el folclore tiene el carácter de que vas a sitios, haces cosas que de otra forma, ¿cómo bailas en una iglesia? Pues perteneciendo a un grupo de folclore, si no, no hay, en un grupo de folclore lo mismo te baila en una iglesia que te baila en un teatro, o te baila en la calle, cosa que si es un grupo de otro tipo de baile, pues se limita, solo puede limitarse a teatros o que haya escenarios, ¿no? Y nosotros tenemos, abarcas toda la gama, ¿no? Somos muy, nos lo cogemos todo para nosotros y, o sea, que desde aquí os animo a todos los que queráis ir a ver si os gusta bailar, estáis admitidos, ¿no? ¿Hay bastante interés por la gente joven en el folclore en apuntarse o cada vez menos? ¿Cómo lo ves, María Ángeles? Yo no lo sé, yo en cuanto a mi grupo, como siempre ha sido, que han empezado desde pequeños y luego han seguido, claro, cuando se marchan a trabajar fuera y tal, terminan, y hasta que no se hacen mayores otros, me quedo, siempre tengo las rachas de tener gente mayor y luego rachas que no, ¿no? Hasta que suben el peldaño, pero yo hablo de mí, o sea, tampoco nunca he hecho este anuncio, de podéis ir a ver si os gusta bailar. Claro. A la gente de 15 años para arriba, por ejemplo, que ahí hay instituto en la carretera Poza y tal, que podían ir todas esas chicas y esos chicos a probar. Oye, recordad, estáis admitidos, a probar. Que luego os gusta bien, que no os gusta, pues, hola, buenas y adiós. No pasa nada. Lo importante es probar y ver si os gusta y luego lo que dices es que acaba enganchando y podéis estar en todas estas adaptaciones. Sí, porque muchas veces cuando estamos ensayando hay chicos que cuando pasan se quedan escuchando y yo digo, no sé si salir y decirles, ¿qué, os animáis a entrar? Porque a lo mejor si no tienen amigos que bailan en algún sitio, pues nadie les anima a esa actividad, ¿no? Y estas actividades son desde pequeños hasta, hasta daros cuenta, yo que bailo también. Pues María Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy un ratito, por recordar la fiesta que va a tener lugar este viernes a partir de las seis y media en Teresa Hornet, ahí por la zona, entre la carretera Poza, Villimar, esa zona. Esa carretera que vaya, digo, desde la calle Vitoria hasta meterse en la estación, si vais por la calle Vitoria y si van por, bueno, si es que hay tantas entradas para entrar a esa calle, la verdad es que no es una calleja, no es, a ver, cuando digo calleja no digo calleja a otra calle, pero si es una calle que no tiene, que va a salir a otra calle, pero es que esta calle es entera. Es entera, de punta a punta. Pues María Ángeles lo ha dicho, muchísimas gracias, nosotros estaremos allí para ver la fiesta in situ, para probar esas sopas de ajo. Eso, eso, a ver cómo me quedan esta vez, que no sé cómo las hice la otra vez, que empiezan que, ay, es que estaban buenísimas y no sé qué, pues no sé. Seguro que buenas también. Igual que es que las hice con jamón, que con jamón me quedan muy ricas, igual si tan espléndida que hice sopas con jamón, o sea, las sopas de ajo con jamón, pues yo creo que sería eso, porque todo el mundo me ha dicho que estaban buenísimas. Pues tienes que probar que hasta el viernes tienes tiempo, le haces a Bologi unas sopitas, que te pruebe y te diga, esta es la receta del año pasado, y nosotros ya te damos el veredicto el viernes, ¿te parece? Eso, estupendo. Pues allí nos vemos, María Ángeles, muchísimas gracias. Un beso para todos. Y nosotros continuamos.